CineLatino presenta a Marlon Moreno y Karina Mora al desnudo. Una noche, un cuarto de hotel y once horas de acertijos. ¿Eres soltero o eres casado? Soltero. Dime la verdad. ¿Caso? Confesiones. Me caso en una semana. Y mucho placer. La película más erótica, intensa y apasionada en pareja. Marlon Moreno y Karina Mora al desnudo. Entre sábanas y noche de viernes. Viernes 29 de enero a las 10 p.m. México. Una AM Argentina. Por CineLatino.